Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Es domingo y le presentamos las voces de la semana. Acompáñenos por esta travesía informativa de los últimos 7 días en Manzanillo. Les saluda Zoraida Castro y José Ferrusca. Para que saliendo de ahí tomen conciencia y... Que se pueda pescar en los vasos 3 y 4. En total fueron un promedio de 85 y está contemplado entregar 70 espacios. Estudión de acuerdo a que es como la ley lo establece. O realmente no tiene deuda Traveco con TNC, que más bien la tiene Chitraze. Pero la gente que viene a gastar su dinero a Manzanillo es la que va a dejar de venir. Espero que podamos solucionar muy pronto. ¿Cuánto hubiera dado yo? Porque los problemas del huracán solamente hubiese sido Valle de las Garzas. Esto sucedió el lunes. La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado a través de su titular Fernando Morán informó que para la próxima temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, que arranca desde el sábado 30 de marzo y concluirá el 15 de abril, los hoteles de Manzanillo presenten ya un índice de reservaciones de hasta 86% de su capacidad de alojamiento. En visita en el puerto de Manzanillo, el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, dio a conocer el puerto que se descarta una protesta de parte de pescadores en la próxima visita del mandatario federal Felipe Calderón. Agregó que ya se tiene el compromiso para que los pescadores puedan trabajar en los vasos 3 y 4 de la laguna de Cuyuclan, así como implementar la maricultura para que sus ingresos no se vean truncados. En el tema de la minería, destacó que es de importancia para el gobierno federal trabajar en conjunto con la Secretaría de Economía a fin de tramitar permisos sectoriales que permitan la exportación del mineral. Tenemos un proyecto que hemos venido trabajando precisamente con los pescadores es tener un apoyo para que ellos puedan pescar a través de la maricultura y también que se pueda pescar en los vasos 3 y 4 de la laguna de Cuyuclan, o ya a través de la jaula, otro tipo de esquema, donde ellos tengan unos mejores ingresos, pero sí estamos trabajando. Yo desconozco si vaya a haber alguna manifestación de los pescadores porque hemos venido trabajando con ellos. En el marco del 37 Tianguis Turístico, que se celebra en Puerto Vallarta, Jalisco, las autoridades de la Secretaría de Turismo confirmaron que Comala es el ganador del concurso El Mejor Pueblo Mágico del país, en el que participaron 48 localidades. Edgar Lepe Vasconcelos, titular de la Dirección de Fomento Económico del Ayuntamiento porteño, señaló que la dependencia a su cargo seguirá recibiendo las solicitudes de los comerciantes de Manzanillo, aún en temporada electoral y que necesiten algunos apoyos de la federación. No obstante, señaló que serán respetuosos de los tiempos electorales y la veda que marquen las autoridades en la materia, aunque dijo es importante continuar con los trabajos para una vez concluidas las elecciones, esperar la apertura de nueva cuenta de las ventanillas y aprovechar mejor los tiempos para aterrizar los recursos económicos. Obviamente se van a seguir recibiendo documentación y solicitudes, pero se va a mantener, se va a respetar la veda y nada más estaremos en espera de que en cuanto se vuelvan a abrir las ventanillas se les comunicará a todas estas personas porque muchas veces nos pueden cambiar también los requisitos. Entonces, pero la mayoría sería un cambio de uno o dos documentos. Este lunes arribó al puerto de Manzanillo el buque de Guaruchi, procedente de Indonesia, con el objetivo de consolidar el hermanamiento entre Manzanillo, Colima e Indonesia. En un evento protocolario entre autoridades civiles y navales de los tres niveles de gobierno, se expuso la importancia de realizar intercambios académicos, culturales y de mejoras prácticas hasta en lo económico. Aunado a la entrega de preservativos que se realizará en la temporada vacacional próxima, la Secretaría de la Juventud implementará el operativo Piénsalo y contrólate en diversos lugares del puerto de Manzanillo para evitar tragedias por la combinación de alcohol y volante. Rubén Osvaldo Aguilar Jiménez, representante de la CEJUB en Manzanillo, señaló que el operativo estará implementado durante los considerados días fuertes del periodo vacacional, es decir, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril. Al bulevar, a las principales playas, sobre todo vamos a estar también en las plazas comerciales y pues bueno, con esto, con la finalidad pues de hacer más énfasis, y de llegar a más jóvenes. También vamos a andar por los antros en las noches, hay una muy buena disposición de ellos para con nosotros, porque pues bueno, ahí es donde se consume el alcohol y demás, para que saliendo de ahí, pues bueno, tomen conciencia y sea este programa del Piénsalo, Contrólate, un éxito. Le informamos el martes. De acuerdo con fuentes de la empresa KMS, responsable de la operatividad de la planta regasificadora, el 80% del gas natural licuado procedente de Perú, que estará entrando a México por Manzanillo, deberá ser enviado a Guadalajara a través del nuevo gaseoducto. En el puerto, explicaron las fuentes, solamente se quedará el restante 20% que se utilizará en la generación de energía eléctrica, gracias a la central termoeléctrica y su proceso de repotenciación. Se lleva a cabo la primera Feria del Empleo en Manzanillo, coordinada por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. En ella se ofertaron cientos de empleos en el Auditorio de la CROM, a donde acudieron desde las 9 de la mañana cientos de jóvenes y adultos en busca de reactivarse en algún empleo. César Vladismir Rodríguez García, director de licencias del Ayuntamiento porteño, dio a conocer que ya está cerrada la recepción de solicitudes de los comerciantes para establecerse, de manera temporal en la zona de playa para la próxima temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. En breve, habrán de ser autorizadas las 70 licencias comerciales, de las cuales un 50% serán para la venta de alimentos y bebidas alcohólicas y el otro 50% será para la venta de alimentos y artículos alusivos de la temporada. Cabe señalar que fueron 85 las solicitudes registradas, por lo que 15 comerciantes serán rechazados. Lo que pasa es que normalmente siempre es más el número de personas que solicitan que los espacios contemplados. Desgraciadamente habrá gente que no va a alcanzar algún espacio porque no hay para todos, pero la idea es que se le dé, como te digo, pues que autoricen la mayor cantidad posible. En total fueron un promedio de 85 y está contemplado entregar 70 espacios. Los robos al interior de las iglesias de Manzanillo se han incrementado, al igual que el índice de inseguridad, así lo comentó el párroco Ricardo Figueroa. Destacó que en los últimos meses se han incrementado los robos de pinturas e imágenes religiosas. Cabe resaltar la desaparición de una campana que data del año 1810 en la iglesia de la Bellavista. De acuerdo con el jefe de la Compañía Energética Estatal Peruana, Perupetro, Aurelio Ochoa, con la puesta en marcha de la planta regasificadora de Manzanillo, la petrolera Repsol estará introduciendo en México, durante lo que resta del 2012, unos 100 millones de pies cúbicos diarios en promedio de gas natural licuado. En un momento continuamos con información del miércoles y jueves. Todo Manzanillo ya se dio cuenta. Las noticias se ven mejor desde El Puerto. Gracias por seguir con nosotros. Aquí le presentamos lo que aconteció el miércoles. El escultor Sebastián inunda Manzanillo con su interpretación de los 12 signos zodiacales, desde Arias hasta Pisces. Los porteños podrán admirar las esculturas que este miércoles se terminaron de colocar a lo largo del Boulevard Costero Miguel de la Madrid, la principal vía que concentra la oferta turística y de ocio del municipio. El presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, Alfonso Santos, confirmó las recientes declaraciones del presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Flores, quien anunció que se expulsará inmediatamente del partido a todos aquellos militantes que son candidatos a puestos de elección popular por otros institutos políticos. Aclaró, sin embargo, que quedan excluidos de esa medida todos aquellos candidatos que son postulados en coalición. Este miércoles, en rueda de prensa, los representantes de las diversas agrupaciones de prestadores de servicios turísticos en el Estado expusieron su inconformidad por la instalación de una caseta de cobro a la altura de Sayula, Jalisco, y la reubicación de otra caseta en el tramo Jalisco-Cuyuclán. Luis Gama, representante de los ramaderos, agregó que son 26 organizaciones y más de 1.100 las familias que resultarían afectadas, ya que los turistas del centro del país evitarían acudir a las costas colimenses por los altos costos de las casetas. Los equipos que tenemos de las 26 organizaciones que conforman la costa colimense son 1.100 familias que dependen directamente de la zona federal, que dependen de negocios, que se involucran vendedores ambulantes, de artesanías y demás en todo el Estado. Tal vez ellos no salen, tal vez ellos no viajan en el autopista, pero la gente que viene a gastar su dinero a Manzanillo es la que va a dejar de venir y nos impactará finalmente a nosotros. El Instituto Electoral del Estado de Colima ha llegado a un acuerdo con respecto a la interpretación del artículo 51 de la ley electoral con referencia a la cuota de género que deberán cubrir los partidos de cara a las elecciones locales. El consejero presidente del IE, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, en exclusiva señaló que ayer por la noche se llegó al acuerdo que deberán contemplar los partidos antes de llevar a cabo el registro de sus candidatos y candidatas del 8 al 13 de mayo próximo. Bueno, el día de ayer se dio este tema en una sesión ayer por la tarde-noche. Definitivamente ellos estuvieron de acuerdo que es lo que la ley establece, es decir, la interpretación que se hizo de este tema estuvieron de acuerdo en que es conforme la ley lo establece. El delegado del Instituto Nacional de Migración en el puerto, Gonzalo Altamirano, aseguró que a la fecha no se tienen registros de casos de trata de personas en Manzanillo. Opinó que la anulación de ese tipo de delitos se debe a que se han implementado diversos operativos. El responsable de inmigración mencionó que a la fecha se han registrado muy esporádicos casos de indocumentados en Manzanillo, ya que la mayoría de ellos acuden voluntariamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración con el fin de regularizar su situación. El delegado del trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Otariel Villegas, confirmó que aún no se destraba la situación de aproximadamente 30 trabajadores transportistas de la CNC por el posible incumplimiento en el pago de los trabajos que realizaron para la empresa Tradeco. De acuerdo con la información, se tenía convocada una segunda audiencia entre la empresa Tradeco, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación Citrase y de la CNC. Esta última fue subcontratada por el sindicato antes mencionado para realizar los trabajos a la empresa, audiencia a la cual no asistieron los representantes de Citrase, por lo que se emplazó a una tercera audiencia a celebrarse el próximo 5 de abril. La empresa no se está comprometiendo porque la empresa dice que ellos ya cubrieron la deuda, o sea, o realmente no tiene deuda Tradeco con CNC, que más bien la tiene Citrase, y Citrase no se presentó. Entonces tendríamos que esperarnos hasta la audiencia del día 5 para ver si ya llegan a un convenio, o ya les pagan, o a ver qué pasaría ya en ese sentido. ¿Qué pasó el jueves? El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Martín Flores, confirmó que para cubrir la cuota de género que impone el IFE, Meli Romero, ya ex precandidata a la Alcaldía de Cuauhtémoc, sustituirá a Ignacio Peralta, alcalde con licencia de Colima, en la candidatura al Senado de la República. La presidenta interina, Rosario Yeme, dio a conocer en exclusiva para el puerto que ya se está trabajando en el estudio del Puente de Santiago, esto con el fin de evaluar la posibilidad de renovarlo en su totalidad. Estamos trabajando sobre ello, decirte que hemos dado indicaciones tanto al delegado como al director de obras públicas para que ponga atención en ese problema que tenemos ahí, espero que podamos solucionar muy pronto, yo quiero pensar que ya me tendrán rápida el proyecto que se había solicitado para hacer la gestión correspondiente y poder atender ese problema. El gobernador del estado, Mario Enguiano Moreno, atendió las demandas de los habitantes del barrio 4 y 5 del Valle de las Garzas, luego de las afectaciones por el huracán Jova. Ahí, en ese evento, la denominada Comunidad de Damnificados, encabezada por su representante, hizo señalamientos ante la falta de respuesta del gobierno del estado. En este sentido, el representante de la Comunidad de Damnificados por el huracán Jova, Manzanillo 2011, dijo que los habitantes no han sido escuchados y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no habían asumido su responsabilidad, ante lo cual, el titular del Ejecutivo Estatal dejó en claro que Colima no es solo el barrio 4 y 5, sino que también había mayores necesidades. ¿Cuánto hubiera dado yo? Porque los problemas del huracán solamente hubiese sido Valle de las Garzas, ¿eh? Pero fue todo el estado. Aquí hubo muchas afectaciones. Y es a donde más atención le hemos dado. Pero teníamos que atender la responsabilidad de todo el estado. Fírali, todos los planteamientos que tú hiciste, lo importante es que fueron planteados no solo por ti. Todos los líderes, el delegado no salía. A lo mejor el delegado no hace reuniones y no viene y decir, oiga, pues ya, él viene planteando problemas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó mediante comunicado que se encuentra listo el operativo de seguridad para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. En total, son 328 elementos de la Policía Estatal los que desplegarán para salvaguardar y garantizar la seguridad de los visitantes y familias colimenses que disfrutarán de este periodo vacacional en los centros turísticos de la entidad. El director de Servicios Públicos, Joel Salgado, dio a conocer al puerto qué peligra la instalación de una zona de acampar en esta temporada vacacional. Todo ello porque no se ha logrado negociar con el propietario de este terreno. En este caso no hemos avanzado, derivado pues de que, recordemos que es una propiedad privada y hasta que no se lleguen los acuerdos con el ayuntamiento, pues para hacerlo, ya nos queda poco tiempo. Lo que pasa es que la situación gráfica de Manzanillo indica que no hay espacios en lo largo del boulevard o zonas de playas para habilitar zonas de acampar. Volvemos con noticias del viernes y sábado. Todo Manzanillo ya se dio cuenta. Las noticias se ven mejor desde El Puerto. www.elpuerto.mx Esto le dimos a conocer el viernes. A unas horas de que oficialmente arrancara en todo México el periodo proselitista para obtener el voto ciudadano a depositarse en julio próximo, Navoro Ochoa, aspirante al Senado, y Francisco Cepeda, candidato a diputado federal por el Distrito 2, ambos del PRI, aseguraron que su campaña será de propuestas y no de descalificaciones. En entrevista exclusiva con El Puerto, el director general del Hospital de Manzanillo dio a conocer que los accidentes son la principal afectación que sufren los porteños y que demandan servicios de atención en materia de salud. Además de los problemas cardiovasculares y los crónico-degenerativos como diabetes y renales, los accidentes han tenido importante incremento en la demanda de servicios médicos y no necesariamente los vehiculares, sino también los originados en casa. Aunado al incremento en el flujo vehicular y la saturación de las vías de circulación urbana en Manzanillo, las obras del distribuidor vial podrían afectar la agilidad en el servicio de los taxistas del puerto, de acuerdo a lo reflejado en un sondeo realizado por El Puerto. Entrevistados respecto a la situación actual por la que atraviesan los trabajadores del volante, señalaron que se mantiene una buena actividad para obtener el sustento familiar, aunque tienen sus reservas de cara a la venidera temporada vacacional. Puede ser que vaya a estar mejor, pero va a estar pues problemático por las ventas que están haciendo y por eso. Está un poco bajo, pero esperamos que hoy, que se inicie el lunes, la Semana Santa, pues nos vaya bien, porque de otra forma tendríamos el problema también de la circulación de carros. Para la Semana Santa yo siento que sí va a ser muy complicado la situación por las obras del distribuidor vial y eso realmente nos afecta porque en vez de hacer más viajes, nos atora mucho el tráfico. El priista Francisco Cepeda, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 2, reconoce que su adversaria más cercana, Marta Sosa del PAN, sí le lleva ventaja por posicionamiento, ya que fue candidata a gobernadora y recorrió todos los municipios. La ventaja que pudiera tener es en el posicionamiento nada más, porque ya hizo campaña ella en dos ocasiones, una para el Senado, en posicionamiento sí, eso está claro. ¿Y lo reconoces? En posicionamiento. Nada más recordarles también que cuando competí como candidato a diputado local, el competidor por Acción Nacional me llevaba más de 22 puntos de ventaja y al final terminamos ganándole con 10 puntos de ventaja. En sondeo exclusivo para el puerto, los manzanillenses dieron las recomendaciones a los turistas que nos visitan para esta próxima temporada vacacional. Resaltan entre algunas de ellas la visita a las playas y algunos centros comerciales. La playa, el Pez Vela y el centro, los nuevos santos que están abriendo. A lo mejor los bares, hay buenos lugares, la playa también, sobre todo Club Santiago a gusto para ver chavas. Yo les recomendaría que visitaran las playas por decir la boquita, en familia se la pasa a uno a gusto, es tranquilo. Transcurrió ayer sábado. Fuentes de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado adelantaron que durante la segunda mitad de abril podría ser inaugurado el Paseo del Zodíaco. El artista Enrique Carvajal podría venir a la inauguración. El cronista municipal y director del Archivo Histórico de Manzanillo Horacio Archundia se mostró contrario a inundar la ciudad de la obra de un solo artista y se pronunció por dar oportunidad a otros artistas. Artistas advirtió también que por la zona en que fueron ubicadas las 12 piezas seguramente serán blancos fáciles de los vándalos. Con el mantenimiento de las instalaciones de la Terminal de Autobuses de Manzanillo comienzan a prepararse para recibir a poco más de 6.000 personas al día ahora que ha comenzado el periodo vacacional de Semana Santa. Francisco Herrera Llerenas, administrador de la Terminal de Autobuses de Manzanillo señaló que la proyección de arribos al puerto de Manzanillo es de poco más de 6.700 personas por día al arranque de la Semana Santa aunque en la víspera del Jueves Santo se espera un incremento que podría alcanzar la cifra de 8.000 personas al menos en ese fin de semana. Aproximadamente con un promedio de 6.800, 6.700 personas que se empiezan a trasladar aquí al puerto. ¿Por día? Por día. Sin embargo, tiene un punto crítico, un punto más alto que es el miércoles para amanecer jueves donde aproximadamente se llegan a mover hasta 8.000 gentes en ese día. El presidente del PRI en el estado, Martín Flores, aseguró que el presidente municipal de Colima con licencia, Ignacio Peralta, puede impugnar el cambio que lo dejó fuera de la candidatura al Senado. El alcalde fue sustituido por Meli Romero para de esa manera el tricolor pudiera cumplir con la cuota de género que impone el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. La decisión de apartar a Peralta, reveló Martín Flores, se basó en la certeza de que el PRI se encuentra mucho mejor posicionado en el Distrito Electoral 2 con Abor Ochoa que en el 1 con Ignacio Peralta. El responsable de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, OESPRIS, Gustavo Villagrán, informó que hasta el momento no hay reportes epidemiológicos de personas que hayan tenido contacto con la marea roja que aún afecta la zona de playa de Manzanillo, La Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico del Pacífico también se están abocando a la vigilancia de la marea roja. Gustavo Villagrán dijo que no se descarta la posibilidad de que aparezcan organismos tóxicos, por lo que recomendó a la población y prestadores de servicios estar atentos a los comunicados que emita la Secretaría de Salud, donde se informará el comportamiento del fenómeno. La aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 2, Marta Sosa, aseguró que en los próximos comisos de julio se caracterizarán por la alta participación femenina, tanto en el porcentaje de votantes como en las cifras de aspirantes a cargos de elección popular. Destacó que con las últimas modificaciones hechas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para asegurar que uno de los dos géneros tenga un 40% de las candidaturas, se logrará que al menos 120 mujeres estén aspirando a ganar algunos de los 300 distritos electorales en disputa. Esa posibilidad, subrayó, permitirá dar un nuevo carisma a la política mexicana. Así es de que a mí me parece muy positivo, son medidas afirmativas, son medidas de aliento para la participación femenina en la política, de que la política requiere de ética, requiere de principios, requiere de trabajo ordenado y generoso, como lo saben hacer las mujeres. Y en este sentido, bueno, pues bienvenida esta modificación legal para que las mujeres de Colima se animen. Gracias por mantenerse informado por 93.7 Caliente FM y a través de nuestro sitio www.elpuerto.mx, el sistema de noticias por internet más completo de Manzanillo. Conéctate www.elpuerto.mx